Sin lugar a dudas, Rubén Pinzón quedará en la historia con este himno al fútbol. Rubén Pinzón fue el que empieza a cuñar el término marea roja. ¿Y por qué empieza a cuñarlo? Porque hasta el día de su muerte fue un fanático del San Francisco de Chorrera. Y San Francisco siempre jugó de rojo. Y él siempre empezaba cuando iban los partidos en la cocobola, que le llamaban así al estadio del Muquita. Él decía, la marea roja, nos acompaña la marea roja, porque era el equipo de San Francisco. Cuando llega el partido de Panamá-México, que inclusive lo inmortaliza a él con un tema del Papachán, donde se oyen los pregones de Rubén Pinzón, ese día, en ese partido, en el año 2000, todo el estadio apareció pintado de rojo.